el Ministerio Público. El daño ya lo causó. Es una imputación que se ha presentado por el delito establecido en el artículo 79 de la ley 1008 por el delito de apología, ¿no? Y como bien ustedes saben, ya ustedes tienen y el conocimiento de que esta persona se alababa de haber cometido este delito y tiene bastantes seguidores. Este delito es un delito de resultado. El daño ya lo causó. Entonces, la preocupación y el daño causado a la comunidad de menores de edad que lo están siguiendo a él es el incitar al delito. Lo dice en su misma descripción del tipo penal, el alabarse de cometer un delito. Esa es la apología del delito. Dice que son videos que algunos ha bajado de otros tiktokers y otros que él mismo los ha realizado. Es una investigación que está en curso. Todavía estamos investigando los dineros, los vehículos, el arma, la sustancia controlada que él muestra y ostenta ser una persona que se dedica a este rubro. Estamos pidiendo en la imputación la detención preventiva, toda vez que la pena sí tiene una pena de dos a cinco años de cárcel. Entre tanto, dos personas fueron enviados con detención preventiva por 120 días a la cárcel de Palma Sola por el delito de tráfico de sustancias controladas. El Ministerio Público ha puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional de dos ciudadanos de la nacionalidad boliviana donde han sido encontrados en flagrancia presuntamente cometiendo el ilícito de tráfico de sustancias controladas. Cuando lo mismo se encontraba en el interior de un domicilio y gracias también al trabajo de la policía haciendo el seguimiento correspondiente y el trabajo operativo que realizan constantemente han sido encontrados con sustancias controladas algo de 61 kilos aproximadamente dentro de un inmueble. Estamos todavía en investigación, se nos podría mencionar cuál era el destino. Se tuvieron a declarar. ¿Cuánto tiempo de detención? Se le dio 120 días de detención preventiva. Comúnmente, pues, en estos casos hay personas que están también involucradas. El Ministerio Público tiene ese trabajo de realizar las investigaciones, realizar las pesquisas para poder obtener más elementos. y así nos lleven a la averiguación de la verdad. No podría mencionar ninguna presunción o algo. Estamos en investigación todavía. De última hora hay la información de un secuestro en el municipio de Yapacaní, departamento de Santa Cruz. La policía ha confirmado que se trata de un hombre de 43 años de edad de nombre Hernán Ciencas Guzmán. La información también da cuenta de que el rescate que piden esta banda de secuestradores es de un millón cien mil dólares y que es parte y ahora del conocimiento de la policía para poder buscar ayudar, dar con el paradero. La familia está desesperada. Según también tenemos entendido, hay una amenaza por parte de estos secuestradores de que si no se cumple hasta este día viernes, 12 de mayo con este pago millonario de un millón cien mil dólares por el rescate, las consecuencias pueden sufrirle a los familiares de este sujeto. Esta es la imagen que se ha publicado con respecto a la víctima de este secuestro. Reiteramos el nombre de este sujeto de 43 años de edad. Se trata de Hernán Ciencas Guzmán y la imagen que se publica y con la cual se confirma este secuestro es esta fotografía donde aparece con un arma apuntándole en la cabeza. Es la fotografía con la cual los secuestradores están amenazando a la familia y exigiendo este rescate de un millón cien mil dólares hasta este viernes 12 de mayo. Es una información que ya la maneja la policía y que seguramente están ya tomando acciones, algunos operativos, tomando conocimiento del entorno, tomando conocimiento de qué puede llevar el móvil de este hecho para que estos secuestradores... Y miren ustedes la cantidad millonaria que se está pidiendo por este rescate, ¿no? Aún no tenemos información de cuál es, a qué se dedica la víctima reiteramos, es un hecho que ha sucedido el pasado día lunes en el municipio de Ayapacaní y que se ha dado a conocer esta jornada días después pero también hay la información de que hasta este viernes es el plazo que dieron los captores para que la familia del secuestrado pueda pagar el monto que se pide un millón cien mil dólares o caso contrario empezarán a tomar acciones contra el hijo del secuestrado situación que ya es de conocimiento de la policía y que seguramente deben estar tomando cartas en el asunto que se pide el tatuado y que se pide la policía y que se apbre la policía y que se pide la policía y que no hay las las autónomas Por su parte, el comandante departamental de la policía, el coronel Eric Olín, informó que se dispuso a reforzar la cantidad de policías en las fronteras con Brasil, para brindar mayor seguridad a la población. En todo lo que es el comando regional de la Chiquitanía y todo lo que es el comando de la rural y fronteriza, especialmente fronteras, el comando departamental ha dispuesto a reforzar la cantidad de efectivos policiales que van a ser destinados a esos puntos fronterizos. Y no precisamente por los hechos que se han suscitado recientemente en el municipio de Puerto Quijarro, sino porque existe una necesidad de ejercer un mayor control y tener mayor presencia de Estado en dichas fronteras, toda vez de que existen no solamente problemas como el que hemos atendido días pasados, donde una persona ha perdido la vida a consecuencia de varios impactos de proyectil de arma de fuego. Entendemos de que las primeras hipótesis que hemos manejado se trataría de una confusión en identidad debido a un ajuste de cuentas por temas de narcotráfico. Esa es una hipótesis que está siendo trabajada, esperemos se confirme aquello o posiblemente también se descarte, pero más allá de lo que ha acontecido con este ciudadano, nosotros ya como comando departamental estamos reforzando todos los servicios especialmente en el área rural, estamos hablando de las fronteras. 15 a San Matías, 5 a San Ignacio de Velasco y a Puerto Suárez vamos a incrementar con 10 policías más que van a ser destinados en las próximas horas. Ellos van a cumplir funciones de destino en dicha frontera. Vamos a hablar de la familia de los cadetes que lamentablemente sufrió un accidente en este denominado salto de la muerte en el aniversario del Colegio Militar en el Departamento de La Paz. Esta jornada, angustiados, desesperados, llegaron hasta el Ministerio de Defensa para protestar exigiendo de que los cadetes afectados puedan asumir, egresar junto a sus compañeros para que ante este momento difícil que están pasando y también se pueda cubrir la cuenta médica en la clínica donde están siendo atendidos. Con lágrimas en los ojos, los familiares muy afectados expresaron su preocupación y protestaron en el Ministerio de Defensa. Justicia 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 Cuatro años han estado estudiando para qué en minutos en segundos casi los han matado minutos antes al cadete López le han puesto cordón dorado y después le han dicho ¡Lanzate! ¿Para qué? ¡Pedazos los hemos alzado! Pedimos que se respete su antigüedad ¿Qué pedimos? Que se respete su antigüedad que cada año sigan, sigan con los de su curso que se promocionen así tengamos que cargarlos las abuelas vamos a cargar, los padres vamos a cargar a nuestros hijos no puede ser que no haya justicia nada más pedimos Pido justicia pido que se cumpla con un escrito con un documento firmado que se hagan cargo de todo de todo el tratamiento médico después que ellos egresen con su curso y que sigan ascendiendo también que también pedimos si es que está en sus manos que directamente Cristian pase a estudiar a la EMI porque ese ha sido su anhelo por eso él ha elegido el arma de ingeniería para haberse realizado un día como ingeniero no quisiera que eso afecte en su salud más aún en su salud emocional como está hasta ahora y no solo él sino toda nuestra familia eso es lo que le pido señor ministro usted tan bueno Edmundo Novillo lo han antecido ese día mi nieto ahora pido por favor que se cumpla con todo eso nada más los cadetes afectados son Cristian López y Erlan 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 Condori quienes lamentablemente están de a poco recuperándose buscando superar este mal momento que han pasado luego del salto de la muerte que se produjo en el colegio militar en la ciudad de La Paz el viceministro de defensa Augusto García salió a responder a esta protesta exigiendo de que se dé justicia de que se cumpla con la cuenta médica que es abultada ya en la clínica y también de que puedan egresar junto a sus compañeros el viceministro dijo de que efectivamente ellos van a egresar junto a sus compañeros y también que ya se ha cubierto la primera cuenta médica de 335 mil bolivianos que ha arrojado el tema de los gastos en la clínica de atención a estos dos cadetes también se está cancelando los 335 mil la primera cuenta ahora mismo pero aquí está entendido entonces entonces ya podemos estar tranquilos ¿ya? ¿sí? ¿ya mamita? ¿ya? gracias ¿ya? se han llegado algunos algunos algunas determinaciones que por a través de resoluciones y revisando además la legalidad los reglamentos se está aprobando para que puedan egresar los cadetes que están en estos momentos en la clínica y ostentar el grado de subteniente pero con todo el procedimiento que se debe llevar a cabo van a egresar así mismo van a poder continuar ellos con su carrera militar hasta donde era el grado luego también se ha visto la posibilidad de que puedan ingresar a la EMI a la Escuela Militar de Ingeniería para que puedan estudiar eso es lo que se les ha hecho saber a los padres de familia y hoy día en la tarde estamos haciendo la cancelación de la primera cuenta que nos ha pasado la clínica son 335 mil es una primera cuenta 335 mil bolivianos vamos hasta el trópico de Cochabamba porque el senador del MAS Leonardo Loza evista muy cercano al entorno del expresidente Evo Morales hoy realizó una denuncia contra el gobierno y esto porque dice que por experiencia propia no encontró combustible en ningún surtidor de Cochabamba una ruta que tenía que hacer llegar a Chimoré para participar de un acto en esta región no tuvo la suerte se va a dar el término de encontrar combustible y esta situación está fuerte en nuestro país dice él quien cuestionaba esta situación que se está viviendo en la gestión del presidente Arce llegado un poco tarde compañeros yo anoche tarde llegué a Cochabamba de La Paz en la madrugada intentamos salir lamentablemente la escasez de combustible en nuestro país está fuerte en ningún surtidor de Cochabamba no hemos podido encontrar diésel hasta las 7 de la mañana buscamos lamentablemente no encontramos hay veces algunos compañeros que te ayudan tampoco prevén compañeros para viajar y agarramos una nova nos venimos hasta Villa compañeros llegamos a Villa buscamos diésel tampoco hay no hay diésel compañero no sé qué está pasando no entonces por eso de auto en auto estamos llegando hasta acá un poco detrasado a nuestro ampliado de la central pero por el compromiso que existe hemos llegado compañeros estamos en Santa Cruz y vamos a hablar de la sesión en el consejo municipal para elegir a las 7 comisiones pertinentes dentro de este hemiciclo sin embargo esto desató una serie de incidentes que terminaron una sesión bochornosa porque no se le permitía por ejemplo hablar al concejal opositor Juan Carlos Medrano quien tenía observaciones a lo que estaba pasando en la manera de elegir o conformar estas comisiones finalmente luego de varios incidentes bochornosos reiteramos se logró elegir estas comisiones con 6 votos a favor y 5 atenciones orden orden por favor la palabra respete concejal la palabra leído presidenta muchas gracias concejal Silvana la palabra tenemos la palabra estamos en la propuesta tiene propuesta concejal tiene el primero digo la palabra presénteme su propuesta concejal la propuesta es que el doctor estamos hablando de comisiones no de directivas de este momento no de la propuesta no tiene propuesta concejal por favor no de respeto no de Dios 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 vamos a proseguir a silenciar el micrófono del concejal si no no de Dios 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 vamos a proseguir los concejales que estén de acuerdo con su aprobación por favor sirvanse a levantar la mano con todos y fuertes señores secretarios 6 votos a favor sin captenciones que dice el concejal Juan Carlos Medrano de comunidad autonómica quien la pasó mal en esta sesión bochornosa no lo dejaron hablar lo abucharon le cuestionaron que no tenía propuesta él denunció una violación a reglamento interno del consejo municipal escuchemos este malestar y preocupación por cómo se llevó adelante la elección de estas 7 comisiones mire lamentablemente una vez más la UCS está violando el reglamento del consejo municipal desconociendo el casi millón de votos de los vecinos que estuvieron dándonos su apoyo para que seamos concejales el día de hoy con la votación de los 4 concejales del MAS y la UCS prácticamente nos restringieron el derecho a presidir comisiones en el consejo municipal y que es lo que está sucediendo los concejales de UCS y del MAS se ponen a la cabeza a la cabeza de las comisiones y no vienen a sesionar no les interesa Santa Cruz se pelean por estar en las comisiones pero no vienen esto que está pasando es producto del MAS y de la UCS cuando estamos hablando suena la banda cuando estamos hablando empiezan a interrumpir lamentablemente una vez más ustedes han visto esto que pasa no es casualidad es cuando vamos a tomar la palabra empiezan a hacer bulla callamos a uno y empiezan otro desgraciadamente los concejales de UCS y los concejales del MAS se agarran las comisiones y no vienen a sesionar no les interesan los problemas de Santa Cruz y esto que hace la gente mire quisiera verlos apoyando cuando denunciamos los hechos de corrupción es una vergüenza que estemos así en este momento gracias a Johnny Fernández bueno sabemos que ellos son acarreados sabemos que son acarreados por la gente de la UCS y del MAS porque no lo vemos nunca pero cuando hablamos se ponen a hacer bulla estoy capaz de hablar con ellos ahorita nunca lo dejaron de aguchear al concejal Medrano que no la pasó bien esta jornada en elección de comisiones en el pleno del consejo municipal que dice la presidenta del consejo la señora Gabriela Garzón quien defendió toda esta votación el mecanismo que se llevó adelante para elegir las siete comisiones y también respondiendo a los cuestionamientos que realizó el concejal municipal opositor Juan Carlos Medrano lo que pasa es que el concejal Medrano al parecer sigue errado con el tema de lo que él indica de las primeras mayorías esto ya fue llevado a sentencia ya tenemos una respuesta lo cual no es correspondiente en lo que él ahora comenta le invito a que trabaje por la ciudadanía le invito a que deje de hacer campaña política que la población lo que quiere ver es trabajo lo que quiere ver la población es que hemos venido la verdad que fuera de lugar entre tanto el ejecutivo de los maestros urbanos informó que en el consejo consultivo que sostuvieron determinaron levantar el cuarto intermedio y seguir movilizados a partir de este lunes quince de mayo para nosotros es insuficiente pero es un símbolo de que estamos avanzando hay pequeños avances y vamos a continuar con la lucha entonces hemos elegido también nuestros delegados aún en la reunión nacional una conferencia para este 24 de mayo en la cual vamos a definir otras medidas de presión el magisterio sigue firme no está de rodilla estamos avanzando paso a paso y lo importante es que el gobierno se está dando cuenta que nuestras demandas son legítimas y que lo estamos haciendo retroceder así que el magisterio va a continuar movilizado la siguiente semana creemos que ya ahorita el tema va por los bloqueos va por los paros de actividades vamos a continuar esperamos que el ministro en estos días nos haga una nueva oferta mejorada se está avanzando aparecieron ciento cincuenta de nueva creación cosas que antes no había desaparecieron cuatro mil quinientas horas más y el tema curricular no se aplica en Santa Cruz y nadie puede obligar a su aplicación si correctamente no el cuarto intermedio en realidad es de responder la fuerza después de una huelga de hambre durísima de once días cinco días de tapeado y vamos a responder la fuerza hasta el veinticuatro de mayo para poder continuar y esperamos que hasta esta fecha el gobierno atienda nuevamente la demanda y mejore la propuesta antes de concluir vamos a compartir con ustedes la presentación de un libro que se dio en la facultad superior de la universidad pública con respecto a este autor el señor Ricardo el licenciado Ricardo Pérez que presentó su libro historia evolutiva el pensamiento político escuchemos la presentación que realizó un acto protocolar y que es parte de lo que una propuesta de esta historia evolutiva del pensamiento político primero me presentaré mi nombre es Ricardo Pérez Pérez soy abogado de profesión docente en la facultad de ciencias jurídicas políticas y sociales de la universidad autónoma de Gabriel de N. Moreno y esta noche he tenido la satisfacción de poder presentar un libro como producción intelectual y una pequeña contribución a la formación académica de nuestros queridos estudiantes el libro en sí tiene una relación directa con una asignatura que yo imparto en la carrera de derecho y que se llama ciencia política e historia del pensamiento político el libro lleva el título precisamente de historia evolutiva del pensamiento político es una obra en la que he querido abordar la evolución del pensamiento político del ser humano desde la época primitiva hasta los caminos de la globalización y lo que se ha venido a llamar el mundo neoliberal las formas de gobierno que tuvo el imperio romano como monarquía república y después imperio el feudalismo la edad media la revolución industrial las revoluciones burguesas que dieron paso al estado liberal el modelo de estado que hoy tenemos ahora los acontecimientos que marca el siglo XX como la primera guerra mundial la segunda guerra mundial la guerra fría bueno el mensaje concretamente el mensaje es el análisis que hago de las diferentes formas del pensamiento político del ser humano vamos a continuar hablando de lo que significó la aprobación en el pleno de la cámara de diputados ahí en la ciudad de la paz de la aprobación del crédito y de 45 millones de dólares para la construcción de puentes de integración en los departamentos de la paz y cochabamba miren ustedes finalmente luego de algunas observaciones tanto oficialistas como opositores se logró aprobar este proyecto uno de los tantos créditos internacionales que van a servir para inyectar recursos económicos a la economía del país se aprueba el contrato de préstamo para el programa de construcción de puentes y su acceso puente de integración suscrito el 23 de marzo del 2023 entre el estado plurinacional de Bolivia y la corporación andina de fomento por un monto hasta de 45 mil millones de dólares estadounidenses dos se autoriza al ministro de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación TGM asumir el pago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo aprobado por la presente ley su estación en detalle sílvanse levantar la mano informe señora secretaria más de dos tercios presidente queda aprobado el artículo único del proyecto de ley en su estación en detalle habiéndose aprobado el proyecto de ley número 343 que ha dado 2022 2023 en sus dos estaciones en grande y en detalle y siendo cámara de origen remítase a la cámara de senadores para fines constitucionales correspondientes llegamos al final de entrada informativa junto a matía bomborris buenas noches matías muy buenas noches carlos igual a ustedes estimados telespectadores de todo el territorio nacional hasta aquí concluyó la de Gracias.